Sea razonable, Franco. Hay que dejarles que lo hagan, que cumplan, y pues ya después que se olviden de la banda y ya. Bueno, ¿no entiende que no quiero ver a mi hija arriba de un escenario? Bueno, yo tampoco, pero pues de los males del menor, ¿no? A ver, imagínese, si esto de la falsificación trasciende, capaz que expulsan a nuestras niñas del colegio. Ay, no, qué horror y... A ver, ¿dónde las vamos a meter? Ya casi se acaba el año. Si las expulsan a estas alturas del partido, no va a haber colegio que las acepte, culochi. ¿Eso es lo que quiere para mí, ah? Bien, salo, Franco. Al menos por una vez reconoce que mi reina tiene razón. Está bien. Le hagan las diez presentaciones o las que queden. Y con eso termine esta historia de la banda. Ay, felicidades, culochi. Por fin ha salgo bueno como papá. Sí, sí, señora, no se te aconfiasuda, por favor. Voy a tomar aire afuera. Después vengo a buscarla para que vayamos al colegio a hablar con nuestras niñas. ¿Está claro? Sí, señora. Ay, oscure tú. ¿Qué? Tú hace rato sabías esto de la banda, ¿no? Claro que sí. Soy la brillosa madrina de la banda R.B.D. ¿Mi R.B.D.? Ay, la madrina de la primavera. De la primavera, es primavera. Primavera.